Hola, voy a enseñaros este tipo de montaje a ver si os gusta. En el anterior vídeo os dije que hay dos tipos de fluorocarbono que algunos hacen el tope de la bolita y otros no, este es el que no lo hace, os enseño para que lo veáis, se le va, no se queda entonces necesita otro tipo de montaje que consiste en el siguiente y ya está listo. Y ya está listo, y ya está listo. Trotamos el sobrante y con cuidado le quemamos un poquito. Metemos la microanilla y ahora el tropezito. Vamos a ayudarme un poco para que sea más fácil y cuidado de no pincharse uno. Y a continuación meteremos donde enganchar la postura. Bien. 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 Bueno, espero que os haya gustado el montaje y nada, suerte y buena pesca.